¡Suscríbete al canal! Tú te digo yo dónde, a ver. Potti, tú a la izquierda. Empecé a capturar esta bandera. Aitor, pero no me puedes ir con un solo ametrallado. Trae a más soldados, Aitor, por Dios. Aitor, no se mueve el soldado que ha sacado. Pablo, pon parapetos en la bandera, por fin. Ok. Aitor, ¿qué eres? Alemania. Bueno, esperate un momento. ¡Joder! ¡Mierda, el dewi! Pues ya está. Aitor, si envías tampoco, no le puedo ayudar nada. Tú, que ahí vais a perder la bandera. Eso es dos. No, ya no sé, pero... ¿Qué dato es el momento? Bueno, un momento, pero el problema es que si ese momento no lo... Y a mí me va a tocarte, caos, aquí. ¿Alguno retransmite? Venga, yo te retransmito. ¿Pipollas? Puta madre. Yo pierdo la bandera. ¡Joder! Se me ha puesto el lagazo justo... ¡De puta madre! Venga, suéltalo, a ver si... No creo que me dé tiempo, pero venga. Nada, no puedo hacer nada. Me ha matado al soldado por el puto lagazo. Vale, puta madre. Dios, me están reventando, ¿eh? ¡No! ¡No! Me vale muchísimo, tío. Ya, y a mí, ¿qué te crees? ¡Puta madre! Nada de puta madre. Se me pone ahora aquí. Pablo, me cago en la leche. Esta es la bandera. Ahí tienes que luchar. La de atrás está sin capturar. Es que lo flipo, tú. Este está perdidísimo. Está sin capturar las banderas. Yo por lo menos... Los de la izquierda, los de la izquierda, aquí en el Sarki. Avanza todo lo que puedas, por Dios. Me cago en el puto árbol. Viene un Greyhound, tú. No puedo con el Greyhound. Sácate un SDK... ¿Cómo se llama esto? Pues necesito que me lo traigas aquí. Me necesito que me lo traigas aquí. Viene un M20 y un Greyhound. Tú de puta madre, la verdad. Y un T60. ¡Y un T60! Nada, te va a por culo. Ya he perdido todo. Ya he perdido todo, gente. Me están reventando aquí. Me han reventado toda, toda la línea. Pablo, me cago en la leche. Es que... No, no, esto está perdidísimo, ¿eh? Está perdidísimo, tú. Joder, y la falla aquí, cabrón. Lo peor es que está el T60S... ¡Oh, puta madre! ¡Oh, puta madre! No creo que está la bandera, macho Buena, 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 buena Ese Goliath ha ido bien, no sé quién lo ha avanzado Pero bueno Me sirve Ahora hay que sacarme aquí un francotirador Y además voy con el culo Ahí hay un cañón, sí, cuidado Aitor, me interesa más que ponga la ametralladora aquí O por esa zona, no Protegiendo la bandera, no en otra Hay que reventar eso de ahí Pablo, si puedes, con tu cañón Intenta cargarte ese vehículo Que es el de francotiradores veteranos Vienen francotiradores veteranos de cabrón Del asqueroso de... Una cosa, yo me he secado un mortero montado En un coche, tío Esto está ruidísimo ¡Ostras! ¡Escot! Retira la ametralladora No, hijo de... Mierdas Yo no sé ni cómo tengo esta bandera, la verdad ¡Joder! Esto cae una explosión Esta distra Especín Trabajo Venga, la mierda del puto Scott Corre armado, es un tupulante Ahí tienen un antitanque, tú, tened cuidado ¿Dónde apunta? Aquí, a la derecha Y a ver si me lo intento joder No me lo jodió, pero está ahí Viene un BT-7, tened cuidado, gente ¡Oh, puto! Lo vi el BT-7 y me lo mató todo Está disparando el cañón, chicos Tenen cuidado Hay que matar a ese BT-7 Pablo, ¿tienes algo? Pablo Nada de poder dar con eso, ¿no? ¿Le estabas intentando dar o algo? Puedo sacar un pancho Pero de lo normalito Yo, la nomasa 2 firms Tiene que verano Marjust Tiene que verano Am País Tiene que verano Joder, los putos campos tirados Joder, los putos campos tirados No sé dónde está su campos tirados Joder Aitor, aquí tienes alguna cosa que no sé qué A una ametralladora Vale, de momento vamos Bien Viene un T-60 aquí, chicos Sí, tengo una mirada, es mal putado No Joder Joder Ay, qué ganas tiene ese puto cañón de tocarme los huevos Ay, qué ganas tiene Qué silencio Me está disparando en GK, chicos Elen, con el H le puedes dar al GK, tú Eh, Dalbert, ¿por qué te has sacado un hoy? Para joder el mierda seca del... Pero si eso hay un folio, no hay diferencia Eso es... Si no es por el hoy, es por el... Porque es artillería, es un tanque artillado Es como lanzar misiritos, si quiero... ¿De cuánto estáis haciendo la partida? De cinco veces... De seis pases... Dalbert, ayer me jodiste, eh Y no sé ni cómo... Había un tirador tuyo de los Estados Unidos Que se cargó a cinco o seis hombres míos No, no, Estados Unidos... Pero no está el GK Haz explotar al GK, por favor Eh, necesito encontrar un al tirador del matapuercos Ciento cinco del... Mierdas, este del... De Wii Dalbert, el mortero especial de los... Sí, con un BT-7 ahí me vale para poco Ya te lo digo ¿Puedes ir por aquí? Y cargarte el BT-7 por la izquierda Hola Eh, Pablo Eh, quítate el camión de aquí... Aitor 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 Mierdas Pablo, necesito más infantería tuya Me están jodiendo vivo ¿O te cargas el tanque ese ya? Pablo Es que no te escucho, no me hablas No me das nada de información Es que hay bazocas aquí Que te viene un bazoca por el H Tienes un bazoca delante del H Es que no, no te entiendo Es que no ¿Por qué no dices nada? Te va a matar el bazoca Nada, es que no puedo Estoy muerto Es que Reparte la infantería Porque si no te va a disparar el BT-7 Y por Dios, hay que matar el BT-7 ya Es un vehículo que jode Solo porque Jode, no Me ha tomado toda la posición debido al BT-7 Pero si un BT-7 es de papel Pero que es de papel Pero que si está detrás de una colina y no le puedo dar Es imposible darle Por mucho papel que es, me da igual el papel que sea No puedes colar un lanzacohete Pero que colar Que hay un Hellcat Hay que Cárgate el Hellcat Por Dios Cárgate el Hellcat Chicos, necesitamos ayuda Necesito ayuda de alguna cosa ¿Quién está ahí un poco libre? ¿De izquierda o derecha? La derecha Teniendo a Dewey Ya te aseguro que no No, no Pues yo tampoco estoy muy bien Me están bombardeando Intenta ayudar un poco a... Tal vez Sí, pero es que hace ya rato Que necesito ayuda Me están volando Necesito cargarme El BT-7S Pero Dalbert ¿Tu tanque es por parabola? ¿Es parabólica o por...? Sí, es parabólica Pero es como el... Es lo mismo que el BT-7 De puta madre Gracias Hace tiempo que lo necesitaba El Hellcat si lo llevo, ¿no? Pero siguen disparando con algo Y no sé con qué Hay un Cromwell, hay Hay que matarse el Cromwell ahora El Cromwell es más blindado Que el BT-7S Sí, eso ya hay que tener más cuidado La verdad Es una de las cosas Que nunca me saco Porque me consume puntos especiales Y hay algo más Hay algo que está disparando Todo el tiempo Hay algo que está disparando Continuamente Pero continuamente Me ha matado el puto mortero No me jodas ¿Con qué? Con el... El Sierman este ¿Con qué facción vas, Aitor? Con... Ofermeterano Si hubiese sido el mortero potente De los... Un con... No, hubiese servido Bastante, tonto, tío Eh, Dalbert Te has salvado De una... De lanzallamas Por poco, eh Me lo he matado Sí, pero digo El tío que le estaba disparando No le caía Él... No se quemó Al final Hijo de puta Viene el light cat Viene el light cat Viene el light cat Cuidado 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 Al ver y tú ¿Por qué no te sacas ningún carrito para ello? ¿Qué está el francotirador de mierda? Un cazacarros ligero o algo así Me he cargado el francotirador de arte, de puta madre Lo que tengo que hacer es empezar a sacarme más infantería Pero es que el problema es que tampoco me puedo sacar mucha infantería teniendo... ¿El Cromwell? Aitor, ahora sí que necesito Teniendo el Cromwell, exacto Y más mierda, no solo está el Cromwell ahí A ver, te diría una técnica, pero creo que no va a ser muy buena El tanque ligero de los Japos Podría ir a hacer un ataque suicida para destruirlos Pierdes un tanque muy ligero de los japoneses, pero ellos pierden un Cromwell Eso sí que saliese bien, Dalbert No, ya me están tomando la posición En cuanto puedan, van a tomar tu flanco Es que el problema es que no sé de dónde me están midiendo los misiles Es artillería o algo, no sé ¿No debería de aparecer en el mapa? Sí, pero no tengo ni puta idea de lo que es ¿Qué facción va en el medio? No sé, los Reino Unido Estoy pensando en una jugada guarra con los ingleses, pero no sé si lo habrán hecho Viene el Heikadai, cuidado gente Hijo de puta, me ha traje algo ¿Sabes que los... Los... Esto, los... Está en BMW 8 ahí... Puta madre Los... Dios... Los ingleses tienen una unidad de las fuerzas especiales De estos, de los puntos especiales De que su detección Es muy, muy Pero que muy baja Pueden haber pillado eso Y haber cambiado la tripulación de una artillería por ellos Y no sales en el mapa debido a eso Pues no tengo ni idea, macho Pero a mí me la tienen... Pero es una... Es una... ¿Cómo decirlo? Es un movimiento muy... A tocar los pelotas No sé si me va a matar ni algo, pero bueno Ponte tú aquí Dalbert debería hacer colar un lanzacohetes, eh Colar un lanzacohetes Estoy intentando matarme el BMW 8 que tienen ahí Porque es el único lanzacohetes que he logrado saber dónde está Nada, estaba por el culo Puta madre Es que no lo has movido Normal No, no, pero lo peor es que... ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? Pero ¿por qué no puedo montarme en el vehículo y llevármelo? Porque no había nadie en el vehículo Es que en la artillería Ahora Pero tiene que ser tuyo para poder llevártelo, ¿no? Madre mía Madre mía Si es que esto es imposible ya ¿Quién están haciendo así, hijo de puta? A ver si puedo gastar en la bandera Joder Esto se toca fija Mira, mira el Cranwell Mira el Cranwell El Cranwell Bonito Cranwell Un contacto Bueno, vamos ganando, yo esto no lo entiendo, o sea, lo entiendo como vamos ganando, la verdad. No me cuadran las cosas. ¿Por qué tenéis los flancos? Pues exacto, lo que os dije, en este mapa son los flancos, lo que importa. Vale. Un poquitín más a la derecha. Madre mía, esto es un jaleo. Y recuerda que los ingleses tienen una unidad, es decir, por cada pelotón tiene un tío que tiene el lanzagranada. Creo que me elegí tiene uno de esos de los bombarderos de Estados Unidos, son de esa autopropropulsada. Bueno, Pablo, ha hablado. Sí, sí, has hablado, por Dios. Llevan editando, ¿qué hablarás? Bueno. Mierdas. Dalbert mueve la artillería, ¿no? Sí, 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 pero el problema es que yo tenía déficit. Me ha jodido el Cromwell, tengo que él tenerla más alejada. ¿Dónde hace falta la artillería? No, me está aquí en la altura. Joder puta, la arteca. Ahora sí que estamos jodidos, no tengo Stuka. ¿Por qué no tienes Stuka? Porque me lo acaba de reventar el arteca con la mierda del... Madre mía. No pases con el Goriad por mis tropas, por Dios, porque te lo explotan y vuelan todas por los aires. Y peor lo hace. Sí, sí, es que Pablo, habla cuando quiere. Está desconectado. Madre mía, imposible. Guau, es que me vuelan todo, macho. Ese Goliath lo veo muerto ya. Goliath, no tengas el Goliath ahí, por Dios. Enviarlo a atacar a Cromwell, por Dios. Te están volando a artillería. Y no sé ni de dónde vienen los tiros, macho. Que no tengo ni puta idea de dónde vienen. Y lo pones al lado de mi tanque, es que lo flipo. Hay que matar ese... Joder. Hay torta, jodió el headset. ¿Cómo te pides un headset si ya te encuentro un headset? ¿Cómo que me la pidas? Con un Cromwell de 95. Hostia, que son lazallamas eso. Con un Cromwell de 95. Nah, han puesto un lazallamas ahí en el centro. Ahora resulta que el Cromwell de 95 puede reventar también. Nada, me quitan la... Me quitan la bandera. Chicos, es Cromwell. Bueno, ahora mismo a lo mejor voy a arriesgarme el... Ah, y se larga. Pues nada, no puedo nada. ¿Por qué has tirado el rifle? Porque iba a arriesgar al hacer una granada y no quería que me lo robaran el rifle. Guay, me han matado todos los tíos que tenía que ir yo poniendo para petos. Es que no dura la cosa aquí, eh. Es imposible. Tal vez porque no posiciones a algún francotirador porque vaya haciendo... Sí, sí, ya he estado con francotirador. Te dejo del Everwarfer, chicos. Joder, es que nunca lo tengo preparado. Ya, pero aunque lo tuviese... Lo que ha caído ha sido de... Ah, está, está sin... ¿Sin cañón principal? ¿Cuál? ¿Qué me ha matado aquí? Lo extraño es que no te lo ha... No, 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 no. No, no, no. No es mío, no es mío. Pero hay un francotirador aquí. Hay una de Slugger, chicos. Creo que te lo has cargado. No, 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 no. No me trae ahora, no me trae ahora. ¿Cómo lo sabes sin...? Ahora, por el feed. Ahora... Ahora sí. Ahora me lo he cargado. Aitor, me tienen que ayudar con el... No puedo contra dos a la vez. Deja la artillería, que no está haciendo nada. Buena, buena esa. La habéis jodido de Slugger, no. Pero algo está mal dañado. Ahora le puedo. Hay que matar a ese tío. Lo he matado. Calder, arriesgues muchas tropas solo para matar a uno. Es que es un lanzallamas. Si no, no captura el centro. Nada, encima me lo llevan. Nah, puto asco. ¿Lo ves? Así como voy a capturar el centro. Calder. Pero si está dentro de un cráter, ¿cómo quieres que utilice la artillería? No voy a hacer una mierda. No se sigue por ahí. No creo. Bueno, por lo menos está en blanca la bandera. Ha sacado otros fracotiradores de élite de los... Y además vienen de dos en dos. Es que flipante. A ver si me localizo. Nah, es que me matan estas mierdas. ¿Dónde hace falta artillería? ¿Artillería? Pues no sé. Aquí hay que cargarse eso. Eso es lo que me está jodiendo. Pero no sé por qué no se pintaba. ¿Por qué hay un vehículo aliado en la zona enemiga? Bueno, ya no. Es que están todo el rato lanzando... No sé cuántas artillerías hay. Pero es que no caen más que misiles. Es que es imposible. Así estuvo la partida que hice con vosotros. ¡De los cojones! Tú tenías un huevo de... De morteros. Eras tú el que me la liaba. ¡Dos morteros! Uno me lo petasteis. Y el otro sobrevivió hasta el final. Pero solo tenía un puñetero mortero. Gozor, que era el que tenía un montón de artillería. Un montón de chucas. El chucas móvil, el chucas fijo. No sacasteis ni un tanque. Ni uno. ¿Pero para qué quiero un tanque en ese mapa? Pero lo único que sacasteis fueron artillería e infantería. Ahí viene, de puta madre. De puta madre. Aitor, cárgate ese puto crown, el porfa. Así no me voy a hacer nada. No va por culo el lanzallamas. Venga, vamos a acercarnos ahora. Pero me estás disparando tú. Escucha. Pablo. Intenta no darme cuando lances la artillería. No, tío. No puedo. Ya me he jodido. Ya hemos perdido la posición. Cromwell, Hellcat. Dalbert, el otro día me di cuenta que la mecedora de abajo de los tanques lo dispara el piloto. Claro. Si no hay piloto. Ya me he quedado sin poder poner más. Me ha quemado otra vez. Es que me ha quemado. ¿Qué, te gusta, papá? No. ¿No, seguro? No está entretenida. No te entera de nada. Víctor, perdón. No te entera de nada. No te entera de nada. Un caca puta línea de infantería aquí. Yo no puedo estar de punta de flecha y me atacan tres a la vez. Eh, ve a la artillería. Vale. Hay uno que está intentando colar un vehículo. Con un goliath voy. No sé si lo voy a dar. No voy a dar los atletas de la 12. ¿Qué hay que? Los goliaths son difíciles de colar. A ver, vamos 74-8 y ahí llega la 100. Así que... No. Ya hemos perdido. Si necesitamos 74-8. No, pero hemos perdido. Aitor no me ayuda. Estoy solo. No. Venga, solo es seguir un poquito. Y me han reventado dos headsets. Se les toca. Venga, es casi imposible. Tal vez bien que no le igualas. Lanzaríamos con calas. Si tendría que hacer. No, porque con tanta artillería no me va a durar una mierda. Entonces no puedo enviar unidades de infantería con mucha calidad. ¿Entiendes? Espérate. ¿Un punietero lanzaría más de calidad? Eh, sí. Cuesta bastante caro, la verdad. ¿Cuánto cuesta un lanzallamas? Bueno, míralo. ¿Cómo quiere que lo mires si no estáis dentro del juego? ¿75 te estoy diciendo que cuesta? Eh, una puta mierda. Hombre, eso es... Es bastante pasta, la verdad. Aunque te puede salir rentable si no sabes su utilidad. Exacto. Está cayendo artillería en el mega. Eh, uh, uh, uh. Eh, la arteca me va a venir. Por mi sector. Pues está limpiando de una forma. Y ninguna es alemán. Me cago en la... Joder. Joder. Me lo han levantado, tío. O sea. Dale, belo. Espero que no estés grabando esto. Estoy grabándolo. Y es muy... Es, es, es muy... Y es muy sufrido, te lo aseguro. No, te lo digo porque con todos los insultos que están diciendo y las palabras que están diciendo, no te va a dar pasta el... No, si no me da pasta nada. No, y aunque te estuviese dando, no te lo darían por rentable. Eh, de la derecha yo no puedo... Eh, como es cierto, eh... Youtube se ha vuelto muy tiquismiqui con el tema del vocabulario, que si no se que, ofensivo. Hombre, como es posible que se aprendan buenos temas. Porque está en la puta. Es una locura esto. La colinita. La colinita. Albert. Mira el centro. En la izquierda, se os cuelan por la izquierda, gente. Se os cuelan por la izquierda. El pite con dos rangers. No, tío, que no se os cuelan. No. Bueno, esperemos que no, venga. A ver si es verdad. Se lo van a matar. ¡Viene un T60, viene un T60! ¿Tenéis? Me lo cargo. Vale, no, tenete que seguir quieto. Pero, ¿por qué le va a disparar? Te va a matar, te va a matar el vehículo. Mierda. ¡Madre mía! No es el gato. ¡Joder! ¡Quita el grill! Vale. Buena, buena. ¡Joder! Grauel, a ver si con un poco de suerte. ¡Toma el Priss! ¡Jodete, hijo de puta! Eh... Caliope al centro. Ya. Poco puedo hacer. Vale. El Cranwell y el Briss destruidos. Buena, Hitor. Buena, Hitor. No, no, no. ¡Oh, oh, oh, oh! Dale, el centro. ¡Madre mía! ¡Ahí tienes un bazooka! ¡Ten cuidado! Hitor. ¡Ah, ah! No, no, tú... Sigue por aquí a ver si encuentras algo. ¿Dónde está el bazooka? No, no, si el bazooka te estaba disparando a ti. Viene por detrás tuya. ¿Dónde está? ¿Estás reventado el vehículo? ¡No! ¡No! ¡No te quema! ¡No te quema! ¡No te quema ahí! Me cago en la... Putos árboles. Putos árboles. Eh... Recuperalo con un soldado que tengas por ahí. ¿De dónde está el bazooka enemigo? Piena esa... Hay que intentar matar a esta metra ahora. Vale... Ot, ot... No, es negro ¿No te gusta negro? No, pero sí ¿Qué? ¿No me dejó de activar nuestro equipo? No lo sé, sí, Pablo iba con nuestro equipo Puta madre No te preocupes, estaban en el centro y... Da igual, no te preocupes Estaban en el 87 Viene otro T-60, ¿vale? ¡Mierda! No estoy por distraerme No, no, no lo haces, Aitor Eso, que te va a meter un bombazo con el Cranwell ¿Quién ha disparado ahí? Se tiene el cohete a 200 preparado Para prepararle ¿Quién ha disparado ahí? ¿Quién ha disparado ahí? ¿Quién ha disparado ahí? ¿Quién ha disparado ahí? Viene un jeque a la derecha, chicos ¿Ok? Preparaos Joder, macho Que le debe de dar Le debe de dar Nooo La hostia puta Yo flico, tío Yo flico Que me... Quitas, mamitas De mierda Que hago mal Joder, me está reventando Me revientan Joder, me revientan Vale, necesito un chito Necesito un chito Necesito un chito Pues no puede estar a base De esta mierda Ya volvii Y por fin el Dalbert Se sacó un buen Nooo Que mala suerte Por Dios Dalbert Presiona Se están colando Se están colando Se están colando Se pueden por aquí Con un, dos, dos, tres, chicos El Pablo Ah, este Pablo está muerto Eh, Potija Esto te mata No te acerques al T60 No te acerques al T60 Te mata el T60 Potija Estás yendo por el centro Con todo Y el T60 Te está matando todo No sé qué está pasando Yo sí sé lo que está pasando A cuarto punto A cuarto punto Bueno, a seis No, eh No veo el número bien Puto asco Ataquen con todo Alerta Ataquen con todo No te pongas la Prociba Eh, si yo puedo mantener La derecha Vamos bien Vale, vale Venga, vamos Yo voy a intentar Un punto De más Joder, puta Es tuyo No, porque Yo estoy tomando Una Asco Destruido Dañado De puta madre La verdad No, este lado No, este lado Los cojones Estoy Sin nada No, no Pero que me refiero Que nos la están tomando Sí, claro Que nos la están tomando Si podéis El 75 El 75 Toma un culo Joder He reparado algo No sé Que he reparado Tengo camión ¿Alguien tiene un camión De municiones? Aquí Te llevo un tanque Vale Vale Aitor ¿Por qué no envías Infantería cruz Con la bandera Por Dios? Vale, vale, vale Ya Te puedes cargar Esta DT Con el Con el Aitor Con el Oswing Cargate esos parapetos Por favor Hazme caso El flanco izquierdo Nos ha tomado El flanco izquierdo Tienes que tomarnos Sarkis Sarkis Se te va a encargar De eso Cárgate eso Por favor Dalbert Vuelve a capturar Tu zona Sí, sí No te gires No te gires Cabrón No te gires Venga Puta madre No, no lo avances más Vale Atropella a este O lo matas Sigue, sigue Tal vez Lanzacuete Donde ha muerto el orco Lanzacuete Donde ha muerto el orco ¿Cómo? Donde ha muerto el orco Lanzacuete Que te ha matado El orco tanque Hay otro tío Que ha pillado el lanzacuete Sí No, murió Murió No, no, no Lo ha capturado de nuevo Que viene el chofe aquí Lo ves ahí Pero ya para nada Ya te han dejado el tanque Ya veo ya Nada Y está sin munición Este camión No tenéis otro camión El T60S Tú El T60 De los cojones ¿Dónde está esto? Vamos Va aquí directo A ver si me cargo Tengo suerte Tengo tumbado Tengo tumbado Una cosa Es una cosa El camión de sumistro Que se ha quedado Sin sumistro ¿Me lo parás dejar? No es mío. Quita... Eh, quita el Will Bellman que te lo va a joder con el Cranwell. Vale, a la mierda del Cranwell. Espérate un momento. Joder, no muere. ¿Qué me has dado? Macho, tío. Madre mía. No, Macho, no. Te lo están jodiendo. Te viene un Shofi a la derecha. A vuestra derecha viene un Shofi. Joder. A seis puntos de ganar. A cuatro puntos de ganar. La mates, la mates. Especial Shofi, ¿por qué dices Shofi? Eh, ¿quién se puede matar este... Sherman? Este T60. Pablo, no tengo... Ah, si Pablo está o no está. Cáratelo porque está apagándose el huésped y todo. No. Shofi. 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 El T60, el T60 de aquí es tu K. Ya, pero tengo un puto Shofi que me va a reventar el Panther como no lo va. Vale. Buena, buena, sí. Vale. El Shofi. Jotis. Muerte. Te viene un Sherman 105. Ten cuidado del Panther. A ver. Está retirando el T60 de puta madre. A ver si puedo reparar eso. Venga, chicos. Aguantad un poco, por favor. Sí, la verdad que eso no es aguantar, ¿no? Sí. Y ha tomado la derecha. Vale, pues avanza por la derecha, avanza por la derecha. No. No. O sea, avanza un poquito que... 98. Dos puntos. No tengo para otro Bansai. Pues nada. Voy a hacer con Honey para que no jodan con este. Pero cuidado con el lanzallamas. La derecha, la derecha, la derecha. A saco, a saco, a saco, a saco. Que no... Que quema, quema todo, quema todo. 99. Hemos ganado. Un Panther. Hemos ganado, gente. Hemos ganado. Fua, chaval, la derecha. Menos mal. Muy buenas, Tuca. Gracias. Torta de lanzallamas. Hemos ganado. Madre mía, madre mía. Madre mía. Frivisi. My gosh. Frivisi. Vete metido... Vete metiéndote al wargame. Muy buen arte, Kaos. Muy buena. Muy buen arte, Kaos. Qué partida más complicada, macho... Mi padre ha estado viéndola desde detrás casi toda la partida. si espera que quiero comentar la partida que buena partida madre yo macho he pecado de no sacarme vehículos anti o sea ningún cañón ni mierda de esas y los t60 me han jodido me fiaba del bazooka que tenía y el rifle antitanque pero nada yo literalmente bombardeando muy buena muy buena gente muy buena y esta tomada del final de la derecha bueno se ha salvado no se ha salvado que en el centro estaban vamos estaban a saco si por cierto mlg eras tu no el que estaba bombardeando el centro continuamente que pesado eras mlg que pesas que no dejaban de caer bombas por todos lados era contigo tener una troca de munición porque se me acabó ya pues te digo que era continuo macho era continuo para que se enfoque no pueden enfocarse tanto en tomar los puntos las bombardeas a ver más o menos me apañe pero claro no podía sacarme unidades de élite o sea tenía que ser unidades normales sí sí tenía que ser unidades baratas porque si se acaba de élite me las fundía enseguida muriendo por la artillería porque es como me mata a las unidades básicamente muy buena arte caos te felicito muy buena muy buena jugada pues nada chicos ha sido una espectacular partida hemos ganado no sé ni como estoy contento de que estuca y ahí todos la liaran por la derecha y lograran tomar la posición pero madre mía joder menos mal que el 360 se estaba retirando porque no tenía nada para matarlo así que nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos la próxima chao chao y adiós vamos a ver